Mi nombre es Juan Gil, soy ingeniero de mercadotecnia de National Institute. Nos encontramos en GreenX con mostrando nuestros productos y me gustaría invitarlos a nuestro NI Days el 14 de noviembre en el Centro Banamex donde ustedes van a poder ver toda la innovación que está haciendo, tendencias de la tecnología y van a poder convivir con diferentes ingenieros e investigadores de nuestros campos. Muchas gracias.